Mocuele 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 la maga yri buu da la maga buu da la maga yri wa mani yo yri wa unu lebutaza usho yri giwa mani yo yri wa unu lebutaza yri di bwone yri ma mbiri javo ta haze yri di bwone yri ma mbiri javo ta haze bwone abena nu na yo bwaga awavon esnipi ngay zimma nai yo bwaga awavon esnipi ngay zimma msali yobwaga awavon esnipi ngay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!